Funcionarios de la Reserva Forestal Golfo Dulce, Sistema Nacional de Área de Conservación, detuvieron a dos personas en una motocicleta sin documentación, transportando camarones de río. Además, se realizó una revisión a los sujetos y se les encontró más de 60 puntas de droga tipo crack. Se coordinó con Policía de Fronteras para la cadena de custodia respectiva de los sospechosos. Asimismo, funcionarios de Control y Protección del SIDAC junto con la Fuerza Pública realizar un decomiso de madera en esta Reserva Forestal, todo lo anterior como resultado de los operativos de Semana Santa que se realizan en todo el país.